Yo quiero preguntarle a usted, ¿se va a cancelar o vamos a seguir con E.E.H. en Honduras? Que esto no es como soplar y hacer botellas, como dice. Ya me están haciendo el bolsón de dinero. Oh, entiendo. Paga luz el presidente. No, no. Ah, ah, ah. No, no, no. ¿Puede ser una frase que usted dice? Sea serio. No, no, disculpe, no me refería a Juan Orlando. ¿Qué, qué? Bueno, pero tranquilo, no se enoje tanto. Yo me voy. Pero espéreme ahí. Oye, el proyecto E.E.H.E. Eso es serio, me alegra escucharlo. Entonces hagamos un trato. Entonces necesitamos llegar a la casa de doña Francisca, que nos permite entrar, quitar los focos viejos, agarrarlos para destruirlos. O sea, vean lo que voy a decir, agarrarlos para destruirlos. A mí me parece que sería un abordaje extraordinario. Y mi planteamiento es, pongamos a los equipos a trabajar. Pero que involucre al niño, al jovencito, al abuelito, a la mamá, al papá. Yo creo que eso hay que hacer. Qué bueno. Tiene toda la razón. Haga lo que usted está ofreciendo, que nos parece que sea importante. Habrá mucha alegría. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros los hondureños? ¿Cuál es la hora más barata? Hay un aparatito viejo. Por ahí se le está yendo. Se la dejo. ¿Ya se está sintiendo? Vale la pena. Bueno. Presidente. Presidente.